Profe, 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 qué bello es ese Teams. Ay, no me digas que esa es la nueva experiencia de llamadas. Claro, cerebrote, sí, miren, esta es la nueva experiencia de llamadas. Ya la actualizamos. Si tú no la has actualizado, te invitamos aquí arribita a que la actualices. Estamos en una llamada, me voy a reunir de una vez. Voy a venir a unirme, miren. Y se me abre en una ventana nueva de inmediato. Fíjense y les voy a explicar rápidamente cómo funciona este cuento. Ya las llamadas no se hacen en la misma pestaña ni ventana que había detrás. Fíjense que me lanzó una nueva ventana. Aquí tengo cámara y tengo micrófono. Y aparte tengo la configuración del micrófono. Fíjense acá. Esta configuración del micrófono significa que yo puedo tener un elemento de altavoz, de micrófono, de la cámara. En el caso de que tenga varios altavoces, varios micrófonos, pues los puedes elegir acá. Yo no, yo solo tengo uno. Entonces le digo que el micrófono con los auriculares internos y me voy a unir de una vez. Ok. Fíjense cómo es interesante. La nueva experiencia tiene algo supremamente agradable y es que ya están todos. Y esos todos se pueden ver en bastantes espacios. Lo primero, ya la barra no está abajo, está arriba. Lo segundo, aquí la primera ventanita de arriba se llama mostrar participantes. Aquí están ellos, están todos, fíjate. Dentro de mostrar participantes tenemos la opción de silenciarlos a todos. Aquí está, si la ven, fíjate. Acá tenemos la opción de darle a cada uno las propiedades de que baje la mano, de anclar, de convertir, de asistente. Ya las vamos a revisar, bajar la mano. Sí. Y tenemos este vínculo que es el de copiar la información para que otras personas se unan. Aquí está. Tengo todas estas personas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a picar y le voy a decir que me ancle. Voy a anclar a tres. Entonces, voy a anclarlos. ¿Qué es anclarlos? Que voy a seleccionar. De todos, solo a tres o a cuatro para ver. Por ejemplo, voy a anclar a este. Clic derecho, anclar. ¿Cierto? Ya me pasa todo el resto abajo o aquí a la derecha. Y me sale, miren, aquí o acá. Clic derecho, anclar. ¿Para qué? Para seleccionar cuáles son los que quiero ver, nada más. Porque ahora la experiencia es mucho más amplia, ¿no? Nos deja ver hasta cuarenta y nueve. Entonces, voy a desanclarlos. Pico aquí en el ganchito, pico en el ganchito y pico en el ganchito. ¿Qué más tengo? Entonces, la opción de silenciarlos y la opción de anclarlos. Anaclarlos. Cada uno de ellos me permite a mí convertirlo en asistente o quitarlo de la reunión. Ahorita los voy a dejar quietos que estamos aquí en clase. Segundo, el tema de las conversaciones. Las conversaciones siguen saliendo acá. Aquí, inclusive, se puede tomar asistencia para muchos profesores que lo hacen por acá. Siguen apareciendo acá sin problema. Se pueden agregar archivos, se pueden hacer anuncios y se pueden colocar GIF y demás. Lo de las conversaciones y es el chat de la reunión supremamente bien. Bien, levantar la mano, está aquí arriba, fíjense. Y hay unos tres puntitos adicionales que se llaman más opciones y aquí es donde viene lo novedoso. Fíjense. La configuración del dispositivo ya la vimos, que son los elementos de micrófono y demás. Detalles de la reunión. Te va a mostrar la información de la reunión, la hora y demás. Pero aquí viene la magia. Modo conjunto, me muestra a mí a todos en un auditorio supremamente precioso. Mírenlo. Como no tenemos ninguna cámara prendida, pues las sillitas salen vacías. Y también hay uno muy hermoso que se llama Galería de Gran Tamaño. Pero para que se me active esa Galería de Gran Tamaño, necesito que haya más de nueve cámaras prendidas. Es decir, diez cámaras o más me las activan. ¿Hasta cuántas? Hasta cuarenta y nueve. ¿Ya está? ¿Listo? Galería es la normal, la que vemos todos. Galería de Gran Tamaño, ya les dije, que cuando hay más de diez cámaras y modo conjunto, que es el que me muestra las sillitas. Foco. ¿Qué significa foco? Que cuando yo estoy aquí con la cámara prendida, me desenfoque el fondo. Y los efectos de fondo, que ustedes ya lo saben, son estos elementos que también les dejamos aquí en Cerebrote, en el que yo me puedo cambiar el fondo. Si te suena algo raro de todo lo que decimos, pregúntanos o revisa las pestañas que te vamos a dejar ahí los videos que hemos hecho. ¿Qué más tenemos acá? La grabación. ¿Listo? Y, inclusive, desactivar un video entrante. En caso de que alguien esté mostrando algo que no quieras que se vea, tú lo desactivas de una vez. ¿Ok? Y aquí está Compartir. Fíjense, Compartir. Pico Compartir. Y en Compartir selecciono o el escritorio para compartir todo completo o cualquier ventana. Yo les voy a compartir a ellos esta, que es una votación que estamos haciendo ahorita. Entonces, yo vengo aquí, empiezo a compartir esta ventana y esta ventana me va a mostrar una cantidad importante de votaciones y es un mentímeter que hicimos. Y ya. Ellos están viendo ahorita ese mentímeter. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a ocultar la imagen para que nos salga todo. Bien. Voy a dejar de compartir. Fíjense que aquí abajo me quedó el elemento que quiero seguir viendo. Mírenlo acá. ¿Ok? Listo. Voy a dejar de compartir. Y ya estoy. Aquí, el botón de abandonar cambió. El botón de abandonar me dice abandonar cuando soy yo solo o abandonar cuando quiero finalizar la reunión para todos. ¿Listo? Y ya está. Esa es la experiencia de Teams, la nueva experiencia de llamadas. Lo que estaba abajo pasó arriba y nos agregaron unas cositas. Oh, profe, pero se ve súper bien. Sería bueno que prendieran las cámaras. Sí, para quienes prenden las cámaras aquí por imagen y demás no lo vamos a hacer. Pero cuando se prenden todas las cámaras es súper bonito porque se ven todos los cuadritos. Y ya viste cómo se puede anclar uno y otro. Esto es cerebrote. Suscríbete. Síguenos. Aquí, a la izquierda. Acá. Te va a salir una bolita. Pícala ahí. Y apenas la piques ahí te quedas suscrito porque a los 10.000 vamos a hacer una llamada con todos nosotros para poder jugar y explicar todos esos temas increíbles. Y acá te dejamos otros videos que te van a servir para todo esto. Un abrazo. Yo soy Luis Fernando Botero y aquí en Cerebrote estamos preocupados e interesados en que todo esto fluya. Hasta pronto. Bendiciones. Y aquí en ofensa. Y aquí en cír moléculaаюсь y aquí en el Mundo y aquí en elrendre y ahí en ellooking